Concluiste la carrera de licenciado en Derecho y cuentas con título en Cédula Profesional La Secretaría de la Defensa Nacional Te brinda la oportunidad de integrarte a los órganos del Fuero de Guerra del Servicio de Justicia Militar Si eres menor de 35 años y estás físicamente sano y apto para el servicio de las armas Acude antes del 22 de noviembre a Avenida Industria Militar sin Número Colonia Lomas de Sotelo, Distrito Federal O a la zona militar de tu localidad Informes al 557-4500 Extensión 1330 A la zona militar de tu localidad